Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a platicar diferencias culturales que veo yo entre México y Países Bajos, enfocados principalmente a las cuestiones laborales. Y bueno, cada quien habla como le va en la feria, como decimos en México. Yo tengo desde el 2015 trabajando en Países Bajos y te cuento que también en México yo tenía 15 o 16 años de experiencia laboral. Entonces yo trabajé en corporativos en México, así como el día de hoy estoy trabajando en corporativos aquí en Países Bajos. Entonces sí te puedo hacer un comparativo porque trabajé en diversas empresas, tanto en México y aquí en Países Bajos llevo trabajando en tres empresas 100% holandesas, pero que son completamente globalizadas. ¿A qué me refiero? que dentro de la misma empresa tienes fábricas o tienes plantas o tienes centros de distribución o lo que sea en todo el mundo. Entonces es una empresa un poquito más global. Muy bien. Yo les voy a platicar estas 20 diferencias culturales en donde les voy a dar lo que yo pienso que son cosas muy positivas y cosas negativas de esa diferencia cultural. Muy bien. Y bueno, y si tú eres holandés y hablas español y ves este video, ponme en tus comentarios qué otra diferencia cultural ves tú en nuestra forma de trabajar dentro de un corporativo. es que en este país la gente desde niños los educan a preguntar a que ninguna pregunta es tonta y eso es bien importante. Yo no sé si les ha pasado, pero en México nos da vergüenza preguntar porque lo primero que pensamos es hijo, le van a pensar que soy un tonto y que no sé nada. Es lo que primero pensamos. Y aquí es indispensable que preguntes para aclarar las cosas. Con esto estás evitando que haya dudas, que haya malos entendidos, que realmente sepas qué es lo que tienes que entregar, qué es lo que tienes que hacer. Está excelente. Por el lado negativo está que ellos como holandeses están esperando el mismo comportamiento de todas las personas. Y si tú no llegas a preguntar algo, por ejemplo, tenemos la gente de Vietnam. La gente de Vietnam es muy callada. Ellos no van a hacer preguntas, ellos nada más llegan a una junta y callados. Los holandeses los tienden a estereotipar como que no saben nada porque no están preguntando o no están interesados. Entonces, para uno como mexicano que no está acostumbrado a preguntar y muchísimo menos en una junta grande, eso te cuesta trabajo hacerlo. Pero sí es bien importante que preguntes porque una, necesitan darse cuenta que ahí estás, que estás poniendo atención, que te interesa y que estás clarificando dudas. Otra cuestión negativa de esa situación, de esa diferencia cultural, una cuestión negativa que yo también veo es que hay mucha gente que nada más levantan la mano en una reunión donde hay mucha gente y donde hay gente importante nada más para verse, para escucharse. Eso es todo. Y muchas veces terminan repitiendo lo que el orador dijo. Y se va a hacer la cosa más tonta y la gente se empieza a dar cuenta. O sea, tontos no son. Pero bueno, entonces siempre preguntar es básico. Muy importante aclarar cualquier cosa y en este país no hay preguntas tontas, lo cual es excelente. Algo que se llama scope. ¿Qué es el scope? Les aclaro un poquito. El scope es, por ejemplo, cuando vas a trabajar, vamos a ponerlo, una chica que te va a ayudar a limpiar tu casa. Ella tiene que tener bien claro su scope. ¿Por qué? Porque ella tiene que saber si va a lavar baños, va a lavar baños, aspirar y planchar o también estás esperando que te lave las ventanas y que te haga el jardín y que te barra la calle. Eso es un scope. O sea, que quede bien delimitado cuáles son las actividades que vas a esperar que ejecute. Tan sencillo. por el lado positivo, lo cual me parece perfecto, es que desde el principio, desde el día que te ofrecen el trabajo y desde el principio estás clarificando, volvemos otra vez a lo mismo, no asumes nada, estás aclarando específicamente qué están esperando de ti, qué tanto vas a hacer, qué tanto vas a entregar, cuál es el objetivo, todo. Eso está genial. ¿Por qué? Porque tanto tú puedes balancear y entender más o menos tus cargas de trabajo, como tu jefe vas a ver que estás entendiendo qué es lo que tienes que entregar. Entonces, aclarado, mata moros, como diríamos. Por el lado negativo, yo lo que veo comparado completamente contra México, por ejemplo, en México, si tu jefe te dice oye, me echas la mano con ese reporte, un reporte para el presupuesto, el cual no es tu trabajo porque le corresponde a él o le corresponde a la chica de finanzas o que sea, pero nosotros, porque te lo pidió el jefe, lo haces, ¿sabes? Entonces, por el lado, yo lo veo en México eso muy bueno porque una, estás aprendiendo algo que a lo mejor nunca te iba a tocar en tu trabajo porque tú no estás en finanzas, pero estás aprendiendo de presupuestos, por ejemplo. Yo lo veo como una oportunidad de aprendizaje aparte de tu área específica de trabajo, ¿no? Y aquí, la cuestión negativa, como les digo, es que no van a querer hacer más. O sea, si tú le dices a, yo tenía, por ejemplo, una chica que me reportaba y le decía, oye, ¿sabes qué? Es que necesito que me ayudes con toda la parte de comunicación. O sea, hacer los videos para hacer todo el marketing del programa que estamos haciendo. Y la chava, primero me sacó el papel en donde decía que eran sus actividades laborales y primero me pidió que quitara cosas porque no iba a poder. Cuando en México, indebidamente, a lo mejor, nos quedamos sábados y domingos para entregar lo que nos pidieron, ¿saben? Entonces, tiene un pro y una contra. El pro es que está bien delimitado la expectativa y la contra es que no vas a aprender otra cosa. ¿No vas a, no vas a a lo mejor sobresalir porque no está dentro de tu iniciativa? No lo sé. Aquí hay algo. Ellos vienen educados en que todos son iguales. ¿Ok? Y por la misma razón que todos son iguales, todos tenemos una opinión. recordemos que este país ha vencido el mar, ha construido diques, ha hecho muchísimas cosas relacionadas a la infraestructura ganándole tierra al mar y obviamente eso no puede ser trabajo de una persona. Eso es trabajo de mucha gente involucrada y muchas veces muchos expertos. Entonces, ¿cómo trabajan? Ellos trabajan mucho por medio del consenso. ¿Por qué? Porque dentro de ese grupo, pongámosle el de los diques, o de las presas, siempre vas a tener al experto matemático, al experto en mecánica de suelos, al experto en sismos, al experto en aguas, al experto de lo que sea. ¿Sí? Entonces, todos ellos van a aportar al proyecto de cómo deben de construir el muro, por ejemplo, todos van a aportar y al tomar esas aportaciones en consideración, se van a tomar las mejores decisiones. por ese lado, me parece una cosa excelente porque realmente la decisión es una decisión bien consensada, es una decisión con opiniones y con cosas bien fundamentadas y es la mejor decisión porque lo acordaron. ¿Ok? La parte negativa que le veo al consenso son dos cosas negativas. La primera, muchas veces el consenso también es para no hacerse responsables. ¿A qué me refiero? En México tenemos mucho la onda de que tú tienes la iniciativa y tú te avientas el proyecto y tú lo haces y si sale mal seguramente te van a correr. Eso es súper seguro. En este país, como entre todos lo consensamos y entre todos dijimos que sí, pues no van a correr a todos, ¿verdad? Entonces, como quien dice, están, aquí le dicen que están guardando cara o que se están cuidando, se están cuidando el pellejo, como diremos en México. Bueno, el otro lado negativo que yo le veo es que hay veces que les toma tanto la toma de decisiones porque todo mundo tiene que opinar. O sea, yo hago burla, obviamente les hago burla y digo, vamos a esperar que pase el señor que recoge la basura para ver qué opinión nos va a dar al respecto, ¿saben? Entonces, sí se van a veces al extremo y la toma de decisiones es lenta, lenta como ellos solos, pero bueno. las jerarquías. En este país no hay una jerarquía tan marcada. Obviamente, tienes al CEO y tienes al CFO y al director y a lo que sea y tienes al chavo que está en la planta. La gente tiene los puestos, pero el hecho que tengas el puesto no significa que un director no se va a sentar a platicar con un chavo de la planta. Tienen mucha apertura y ellos buscan escuchar a las personas pues para aprender algo o ver si hay algún problema en la planta o lo que sea. Entonces, la cuestión jerárquica eso de haz cita y ah no, tú no tienes el ranking, no te voy a atender, no lo tienen. Y bueno, la cosa negativa de que no existe tanto jerarquía, volvemos a lo mismo. Por ejemplo, en México, yo me acuerdo muy bien que si tu jefe o tu director dice vamos a reducir el 3% y significa que vamos a hacer este cambio, no preguntabas no preguntabas por qué. Si el director o el jefe lo dijo, preguntabas ¿lo quieres para mañana o para ayer? El hecho que no haya jerarquías también te retrasa mucho las acciones de la gente. ¿Por qué? Porque volvemos al punto donde hablamos de que hay que consensar. Entonces, aquí no respetan la jerarquía y si un director dijo vamos a hacer esto no significa que la gente lo vaya a hacer. En el momento en el que el director dice vamos a hacer esto 40 personas pueden objetar al respecto y hasta que no estén convencidas esas 40 personas que no necesariamente son directores se empieza a trabajar. Entonces, es muy lento todo. Por eso a mí eso extraño mucho en México cuando un director decía por aquí todos ya estábamos corriendo para lograr el objetivo. Entonces, un poquito diferente. o que le llaman one and one o sea uno a uno. Esa me parece perfecta y esa la tienes aproximadamente cada dos semanas o mínimo una vez al mes. La teoría de esas reuniones dice que básicamente es para revisar cómo vas con tus objetivos, cómo vas con tu crecimiento profesional, si tienes algún problema con algún objetivo y que tengas alguna situación que te esté bloqueando moverte o bloquear tu proceso o tu progreso en alguna actividad pues que tu jefe te eche la mano. Esa es la noción del Vila. Obviamente también durante esa reunión te deben de dar retroalimentación si la andas regando o si vas bien. Y si la andas regando pues ya te lo dijeron entonces ponte pilas cambia lo que tienes que cambiar para que al final del año tengas una buena retroalimentación y un buen desempeño. O sea, si has valorado las métricas pues sean a tu favor que trabajaste bien. Entonces esas dichosas Vilas o uno a uno sirve para volvemos al mismo punto del scope para estar revisando si lo que estoy haciendo está haciendo sentido relacionado a mi descripción de trabajo o a lo que estaba esperado en los objetivos de mí. Perfectísimo. Por el lado negativo está la parte que muchísimas veces esas Vilas se convierten en puro chacoteo. Que realmente el jefe ni hace nada que nada más está metiéndose en tu vida personal que le dices oye hay que cambiar esto, esto y esto y le entra por una y le sale por la otra entonces tú te das cuenta que estás perdiendo tu tiempo. A mí me ha pasado con ciertos jefes en los cuales quiero discutir mi carrera profesional y qué vamos a hacer y cuál es mi camino y demás y te tiran a loco entonces te das cuenta que dependiendo mucho de la persona es si ese tiempo está tirado a la basura o no. El horario laboral por un lado tiene muchas ventajas porque en este país son súper estrictos con el horario laboral ¿a qué me refiero? No es que la empresa te ande checando ¿no? Pero están muy acostumbrados a que yo entro a las no sé 8 de la mañana si yo entro a las 8 de la mañana para las 4 y media de la tarde yo me voy literal tengo media hora de comida y yo me pelo vámonos nadie me va a ver feo nadie se me va a quedar viendo no pasa absolutamente nada porque yo entré a las 8 de la mañana en cambio en México yo me acuerdo perfectamente de un jefe uno de mis primeros jefes que tuve que me decía ya se va a agarrés pues si apenas vamos a empezando y les estoy hablando que eran las 7 de la tarde y yo siempre soy de llegar a mi oficina súper temprano o sea yo llegaba a las 8 de la mañana y me daban a las 7 de la tarde en la oficina y así me decía el jefe ya se va uy pues nada más vino media hora a trabajar o decía uy pues nada más vino medio turno licenciada así me decía entonces cada vez yo no sé si les pasa pero en México tenemos mucho eso de hacer de calentar el asiento que nada más estás sentado en la oficina esperando que se vaya tu jefe para que no te estén diciendo nada cuando realmente no estás haciendo absolutamente nada productivo en esas horas si me explico a lo mejor ya terminaste o a lo mejor le estás avanzando pero qué necesidad y yo decía mucho eso bueno si no lo quieren en su casa qué culpa tengo yo que no lo quieren en su casa sabes o sea ya que se vaya güey pero bueno entonces por el lado positivo volvemos al mismo punto está genial porque tienes calidad de vida o sea las 4 y media de la tarde te sales de la oficina ya puedes ir a recoger a tus hijos a la guardería o a la escuela o donde sea puedes hacer el súper puedes hacer ejercicio puedes hacer cualquier hobby y no es como que ya se te acabó el día porque llegaste a tu casa a las 10 de la noche como normalmente a mí me pasaba en México yo llegaba a mi casa a las 9, 10 de la noche del trabajo todos los días y eso no me lo van a dejar mentir y te dicen si quieres una carrera profesional y si quieres ser exitoso en México no esperes salir temprano de tu oficina lo cual se me hace la cosa más tonta del mundo porque la hora nalga no significa que seas productivo así de sencillo en fin por el lado negativo esta cañón que a mí me pasaba por ejemplo hay veces hay ciertos periodos que necesitas dar de más yo necesitaba viajar pues hacer una implementación en algún país y mis colegas jamás viajaban en fin de semana porque es fin de semana y no me lo está pagando la empresa entonces no voy a viajar el fin de semana viajo el lunes y pero todo se atrasa porque pues los señoritos no quieren viajar el fin de semana porque tienen familia Michelle y porque pues la calidad de vida entonces jamás les podías pedir a nadie que viajara en fin de semana ni siquiera por alguna excepción ni siquiera ni que estuviéramos viajando todos los días ¿saben? pero bueno entonces sí hay veces que se batalla mucho cuando tienes un proyecto y tienes unos entregables o ciertas fechas y que la gente ni se va a quedar media hora más ni te va a trabajar el fin de semana y les vale pepino porque pues su calidad de vida entonces hay pros y contras en eso a veces sí se van al extremo bien cañón y literalmente ves gente que a las 4 de la tarde avientan la pala así como decimos en México avientan la pala cual albañil así les vale madre que esté la tormenta que esté el caos en la oficina ellos se van porque ya acabaron paisanos y extranjeros ¿a qué me refiero eso? en México tenemos una cosa espantosa sorry que lo diga pero sí tenemos ese rollo en donde si vemos a un extranjero por default trabajando en nuestra empresa o sea si llega un francés un gringo quien sea que llegue a la empresa por lo general los ponen en puestos altos no necesariamente no necesariamente significa que saben más ojo pero nosotros como mexicanos como quiera tendemos a alabarlos tenemos la tendencia a pensar que saben más que son mejores que nosotros que a lo mejor que porque están güeros altos rubios hermosos son más inteligentes cuando no necesariamente es el caso entonces nosotros nos sentimos menos como mexicanos cañón cuando nos vienen a meter a un extranjero a la empresa impresionante y aquí no pasa así y es algo que me gusta ahí te va por loco y es algo que me gusta por lo que les acabo de mencionar o sea como porque voy a valorar a alguien más que sabe más o que es mejor que yo nada más porque es extranjero eso está mal eso lo tenemos mal en México cañón aquí yo lo que veo es las empresas se cuidan entre ellos cañón cosa que en México a lo mejor no haríamos pero aquí este ellos prefieren contratar holandeses antes de contratar a un extranjero ellos prefieren promover a un holandés antes de promover a un extranjero impresionante entonces ellos y aunque hayas demostrado que sabes más y que eres mejor que el holandés promueven al holandés antes de promover promoverte a ti entonces ellos sí se cuidan ellos sí son muy patriotas o como quieras decirle y los mexicanos no somos así a veces los mexicanos nos vamos a es que está está muy guapo o está muy guapa no sí este aunque no haga nada pero que esté ahí de directora ¿sabes? o de director entonces yo es fecha que veo que en internet es muy difícil encontrar trabajos en México aquí todo está en LinkedIn todo y es con un botón de aplicar 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 así o sea realmente yo agarro mi teléfono y en la noche le puedo dar aplicar 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 y aplico a trabajos en México es muchísimo más complejo a veces no están en LinkedIn hay muchísimo headhunter o sea mucho digamos como intermediario y aparte en muchísimas de las ocasiones te tienes que meter a la página de la empresa para buscar vacantes en la empresa para aplicar a las vacantes de la empresa o sea una monserga aquí no es así aquí todo está digamos publicado en LinkedIn entonces es muchísimo más rápido encontrar oportunidades laborales cosa negativa es que la gente aquí es súper cuadrada tiene son así como sí súper súper cuadrados ¿qué hacen? obviamente como puedes aplicar tan fácil a los empleos lo que han hecho por medio de vamos a llamarles robots pero no son robots por medio de bases de datos descartan gente si no hacen match o si no hacen si no están exactamente iguales la el puesto laboral con el perfil ¿a qué me refiero con eso? hay veces que hasta buscan que haya palabras claves dentro de la de la vacante que estén en tu currículum no ven el potencial de la gente ellos ven si estoy buscando un director de ventas para comida debes de haber sido director de ventas para comida si no no voy a ver tu currículum entonces eso está bien cardíaco porque no ven el potencial de las personas ven que lo haya ejecutado ya que ya lo haya comprobado que ya lo haya hecho que ya esté palomeado en el currículum como quien dice es el ovni obviamente es burla es el outfit o la ropa la vestimenta en México ojo vamos a hacer un paréntesis hay ciertas profesiones en este país que te das cuenta que a eso trabajan ¿a qué me refiero? por ejemplo la gente que trabaja en banco o creo que los que trabajan en banco o eres o trabajas en banco o trabajas en leyes o sea eres abogado o trabajas de consultor una de esas tres son los que andan vestidos de traje los demás cero cero o sea van en pantalones de mezclilla a la oficina incluyendo los directores andan en pantalones de mezclilla ojo esos se los pongo después en las diferencias culturales pero de otra cosa aquí hay chorros cientos mil de pantalones de mezclilla de todos sabores y colores pero bueno entonces volviendo a la cuestión del outfit y de qué ropa usan si no perteneces a la parte de los abogados y demás la gente no utiliza traje entonces la gente se va y volvemos a lo mismo ves unos extremos que dices tú Jesús que no sea verano porque la raza le vale gorro y llegan en patas de gallo y shorts a la oficina así entonces no le ponen ah y otra que no que no sea la chava que le da mucho o el chavo que le da la sport billy porque llega todo sudado de andar en la bicicleta llega todo sudado y así como llega todo chorreado si Dios te ayuda se cambia ropa no se baña se cambia la ropa nada más para quitarse las licras y así se mete a la oficina a trabajar muchísimas veces ves a las chavas con los pelos por si en ningún lado muchísimas veces las ves sin maquillarse sin tacones sin arreglarse cañón obviamente no son todas ok y no son todos pero sí es una cuestión bien diferente a México aquí ellos dicen que no te que no te juzgan por cómo te ves eso es lo que dicen de dientes para afuera ellos dicen que juzgan tu trabajo y tu desempeño pero que no te están juzgando en look pero eso es mentira todos los seres humanos somos visuales y obviamente si tú pones a alguien todo charrapastroso este gede hondo porque está cansado que acaba de venir de andar en la rila contra alguien que anda más arregladito a lo mejor con un saquito muy rikikukis y te dan el mismo speech ¿a quién le vas a creer? pues al del saco obviamente por un lado está padre que no haya un código de vestimiento tan estricto de que por ejemplo en Monterrey que hay gente que tiene que ir con hay chavas que tienen que ir con medias a la oficina y hace un calor espantoso entonces aquí te dan más libertad de que ponerte pero sí a veces se pasan la verdad de repente si ves cada cada ovni que te da vergüenza pero bueno el conmutar o el o el traficar de tu casa a tu oficina y viceversa o sea este este tiempo que tardas en llegar a tu casa o a tu oficina aquí volvemos a lo mismo es un país súper chiquito yo creo que en 4 4 o 5 horas manejas de extremo a extremo del país o sea es del tamaño de Nuevo León así y qué pasa para ellos lo mejor que les puede pasar es que su trabajo se suban a la bicicleta pedalean 15 minutos y llegaron a la oficina eso es el mejor de los casos el peor de los casos es que se tengan que subir a un tren o que tengan que manejar pero la normalidad aquí es que te manejen 40 minutos máximo si tú vives como nos pasó a nosotros que vives del otro lado del país y tienes que conmutar dos horas para llegar a tu trabajo hora y media te dicen que estás loco o sea nadie hace eso en este país nadie beneficios de esta cuestión del conmutar es que aquí te pagan el transporte público por ejemplo si yo tuviera que por ejemplo yo de Amsterdam al pueblito donde tenía que ir para la cervecería me pagaban todo el transporte público para llegar ahí sin ningún problema entonces siempre es así te pagan el transporte público y también te pagan gasolina cierto kilometraje máximo volvemos a lo mismo que no vivas 43 horas de diferencia que no cruces el país todos los días pero te pagan cierto kilometraje en gasolina cosa que en México no pasa en México no te dan dinero para el transporte en ciertas empresas sí pero no en todas por las cuestiones negativas es que también me ha pasado que te niegan oportunidades laborales porque para ellos que vivas a una hora de distancia es demasiado entonces te dicen no es que vives muy lejos ¿sabes? o sea no ni siquiera te dan oportunidad de mostrar y tú dices güey pero en México estamos parados en el tráfico en Ciudad de México dos horas no avanzas y ahí estás y ahí comes y ahí platicas y ahí haces FaceTime y ahí te maquillas y ahí todo ellos no lo entienden ellos no entienden el que puedes manejar una hora y es tu hora de relajarte es tu hora de oír podcast es tu hora de hacer algo diferente ellos en su cultura eso es inconcebible ¡Gracias!